Chiquilla cariñosa No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho y me tiembla el corazón Me suda las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho y me tiembla el corazón Me suda las manos, me lleno de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho y me tiembla el corazón Me suda las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho y me tiembla el corazón Me suda las manos, me lleno de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho y me tiembla el corazón Me suda las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho y me tiembla el corazón Me suda las manos, me lleno de emoción Gracias por ver el video Gracias por ver el video